Cadena 30, la televisión más abierta que... Dicen que la belleza cuesta y en esta ocasión Edith González nos confesó que por más de 5 años vivió un episodio lamentable en su vida, todo por querer mantener un rostro perfecto. Como piel blanca que soy, he padecido que este... algo que un día tomando el sol te pones el... hablaba yo de las cremas, ¿no? Te pones un producto que estaba... me olió rancio, me lo puse como bloqueador de sol, acto seguido, enrojecimiento instantáneo de la piel, este... granulación, comisón, la piel gruesa, es algo muy parecido a lo que yo viví y créeme, y salía yo al sol y me volví a salir, y volví a salir, y volví a salir como... me duró como unos 5 años. Y es una comisón espantosa, y es una sensación de inseguridad, y es una timidez. ¿Pero acaso esta situación tan desafortunada le ocasionaron burlas y críticas a la actriz? Creo que no, porque ¿qué haces? Te aíslas. Ese es el otro problema, el efecto secundario de este tipo de enfermedades es que te aíslas. Yo creo que es muy grave sufrir el... pero el otro efecto secundario es te aíslas, te encierras, o sea, tres días encerrada en tu casa. Aseguró si su pequeña Constanza ha sido víctima de bullying, como muchos otros famosos, que han declarado que sus hijos han pasado por este gran problema. No, no ha recibido bullying. Si vamos a hablar de bullying, yo creo que el amor, la paz, la tranquilidad de un ser humano inicia en el hogar. Entonces yo creo que como padres tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos, de darles amor, de fomentarles su seguridad, de no gritarnos entre nosotros. Es un problema ahorita muy de moda. Y aprovechamos la oportunidad para preguntarle cómo es su relación con Lorenza, hija de su esposo Lorenzo Lazo, pues hace poco posaron juntos para la portada de una publicación. Las familias somos muy distintas, ¿no? Cada día hay más aceptación o cada día hay más difusión de lo que somos las nuevas familias, ¿no? Y ahora sí que somos una familia donde es un papá y una hija con sanguíneos y somos una mamá, una hija con sanguíneos y los cuatro nos llevamos bien. Abadolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.